Hola Product Hackers, soy Luis Díaz del Dedo y quería compartir con vosotros una revelación por la cual he pasado del Growth Hacking a dedicarme 100% a Producto. Desde 2014 he estado trabajando con startups que tenían 5.000 euros de seed funding a startups que tienen 5 millones. A lo largo de este proceso me he dado cuenta que había una serie de problemas por los cuales el Growth Hacking, aunque estaba bien ejecutado y el Marketing, que también estaba bien ejecutado no generaba los efectos que tenía que generar. Había un problema y ese problema es el producto. Cuando hablo de un problema de producto me refiero a que tenemos un problema en cómo definimos el producto, cómo creamos el producto, porque al final lo que termina ocurriendo es que nuestro producto es malo. Con lo cual, hacemos acciones de Growth Hacking, traemos gente, gastamos dinero en Marketing, les metemos en nuestro producto, el producto no funciona. No somos capaces de generar retención. Nuestros usuarios entran y salen. Pero para ilustrar este ejemplo de la mejor manera, necesito la mejor ayuda que podría tener. ¡Pum! ¡Oh yeah! Aquí tenemos a Andrés, nuestro super frontender. Oye, tío. ¡Qué guapa, ¿no? ¿Has visto? Yo quiero una, tío. Con el puesto de frontend, estilo, lo más importante. ¡Quiero una de estas, tío! Pues... ¡Oh! ¡Oh yeah! Para ilustrar tu idea, he traído estos cubos. Estupendo. Bueno, estos cubos representan diferentes etapas de un producto. El primero, este más pequeñito, sería un MVP. ¿Vale? Es decir, queremos llegar a una funcionalidad que tenemos en mente, pero al principio hacemos algo más pequeño. Luego tenemos este otro de aquí, que es el típico producto grande que se hace en España. Decimos que hacemos un MVP y al final le ponemos todas las Fiaturs, lo hacemos hasta arriba, ¿no? Que sería este de aquí. Y finalmente tenemos lo que sería el producto desarrollado, el producto final. Tal como que lo queremos, ¿no? Además, de hecho, es el producto final, si os fijáis, con una serie de Fiaturs. ¡Ojo, eh! Bueno, Luis, pero necesitaremos algún tipo de presupuesto de marketing o algo para conseguir usuarios, ¿no? Algo que nos traiga la gracia a los usuarios, ¿no? Voy a por ello. Bueno, aquí tenemos nuestro presupuesto de marketing. Nos ha quedado muy azul, tío. Este líquido azul lo he visto en alguna parte. Bueno, aquí tenemos el peor caso de producto. Es decir, es un producto que Andrés y yo, que somos muy crackens, hemos dicho, oye, la mejor solución es esta. Sin preguntar a nadie. La hemos desarrollado tal cual y ahora tenemos aquí a nuestros usuarios, que puede ser que los traigamos a través de marketing, a través de growth hacking, boca a boca, lo que sea, ¿vale? O nuestros amigos, ¿no? Entonces, a medida que vamos echando o van entrando los usuarios en nuestro producto, lo que pasa es esto. La mayor parte de los usuarios entran y tal cual entran, salen. ¿Por qué? Porque nuestro producto tiene una serie de agujeros que no hay retención. No conseguimos que estos usuarios se queden y seguimos gastando pasta en marketing, hablando con la gente para que entre y al final, cuando se nos acaba la pasta, no tenemos nada. Esto es un desastre, Luis. Es un desastre absoluto, tío. Ni te imaginas la cantidad de veces que pasa, tío. Y la pasta que se gasta. No lo he visto nunca. Bueno, Luis, te he traído un MVP de mí para ti. Me encantan los MVPs. Sé que es tu elemento. Me encanta, me encanta, me encanta. Un MVP es probar una única hipótesis y eso sí, hacerlo muy bien, ser muy bueno en una cosa. Lanzamiento. Lanzamos, lanzamos. Lanzamiento. Metele pasta ahí, tío. Vamos al lío. Usuarios. Toma toda la pasta que estamos metiendo ahí en marketing, no sé qué. ¡Oh! ¿Qué está pasando? Tiene por lo menos un agujero, ¿no? Sí, no le metan más usuarios. No, no le meten más pasta aquí. Lo único que va a pasar es que van a ir saliendo tal cual entren, van a ir saliendo. Al final se quedan unos cuantos que somos nosotros. De nuevo, tenemos el problema de que no tiene retención. Además, si lo comparamos con el ejemplo anterior, veremos que lo bueno que tiene este es que es más pequeñito. Y precisamente como es más pequeñito, como ha sido más pequeño, las posibilidades de error eran menores. Las posibilidades de que fallásemos en la definición o en el desarrollo eran menores. Lo que pasa en este momento habitualmente es que las startups, en lugar de pararse y pensar qué hemos hecho mal, preguntarle al usuario, hacer Customer Development, saber qué está ocurriendo, mejorar nuestro producto, lo que hacen es buscar una ronda o buscar a un Hacker. ¿Por qué? Si, de forma continua, somos capaces, ya sea con marketing o de cualquier otra forma, de seguir metiendo usuarios en nuestra aplicación, puede dar la sensación temporal de que nuestro producto está funcionando. ¿Vale? Esto ha ocurrido muchísimo en España. Hay muchas startups que han inyectado mucha cantidad de pasta, mucho marketing para conseguir usuarios donde sea, en Singapur, en Bangalore y se lo vendemos así a los inversores y conseguimos inversión. Pero la realidad es que por mucha pasta que metamos en un producto que no funciona, nunca va a retener. Y ese es el principal problema que tenemos en las startups españolas. ¿Cómo te quedas? Nada, tío, estoy aquí revisando nuestro MVP y hemos dado con el agujero, tío. Tenemos aquí una ligera idea de dónde puede estar. Bueno, ya tenemos claro que lo que hay que hacer es invertir en producto, ¿no? Y estamos todavía en fase MVP así que habrá que hacerlo con un poco de... Creatividad. Sí. Porque recursos no tenemos que hacer. Tengo soluciones para todo. ¡Uy, yeah! Vamos a ir, al quirófano. Muy bien, amigos. Hoy os vamos a enseñar cómo arreglar un MVP. Un producto. Vamos allá. Lale, 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 lale. Hemos tomado una decisión, hemos usado UX, hemos pensado cómo hacerlo. Vamos a relanzar nuestro producto, tío. Vamos allá. Yo confío. Vamos allá. ¡Uy! Bien, 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 bien. Hay retención. Esto retiene. Hay retención. Ahora, idealmente, sería el momento en el que vamos a por una ronda, ¿vale? O sea, cuando iríamos a hablar con inversores y demás y empezaríamos pues a meter de chicha. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Tenemos ahí un problemilla, tío. Pero bueno, de nuevo, no pasa nada, chicos. El desarrollo de un producto exige que iteremos constantemente sobre él para hacerlo mejor. Para ir cubriendo estos agujerillos que vayan ocurriendo. Que se pueden maquillar con métricas, pero idealmente hay que hacerlo, hay que hacerlo de verdad. Hay que hacer que sea un buen producto, tío. En este proceso, que en una película de Facebook duraría tres minutos, puede durar años y años. Tío, de verdad, en las películas salen aquí programando, tal, dos minutos, como el equipo, construyendo ahí su cacharro, tal, pero luego al final, estos son años, son años y años de depuración. No quiero deprimiros, pero es un proceso iterativo que lleva tiempo. ¡Vamos a testear esto, tío! ¡Lanzamos! ¡Vamos! Vale, 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 esto ya parece que funciona, señores. Ya tenemos algo que está funcionando. Mira, mira qué gusto de meter pasta en marketing y traer gente. Fijaos que seguimos teniendo algunas pérdidas. Hombre, esto ya... A ver, lo hemos parido nosotros, nos encanta, está funcionando, está generando beneficio, nuestros usuarios se quedan, ojalá retuviéramos como retiene este cubo, pero es feo, tío, y es putrecillo. Sí, yo creo que tiene algunos problemas de base por aquí. Sí, 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 es como fue planteado. Esto, lo que nos demuestra es que hemos llegado a Product Market Fit. Es decir, hemos hecho un producto que la gente quiere y tenemos una demostración que es que nos pagan, que se queda, que lo usa, que vuelve, retención, recurrencia a muerte y, sobre todo, pasta. Y, bueno, si cobramos, si no cobramos, pues no hay pasta. Y tampoco, Luis. Entonces, ha llegado el momento de dar un salto mortal y hacer un nuevo producto. Vamos allá. Bueno, Luis, tengo una sorpresa para ti. Yo, como desarrollador, me gustan hacer los proyectos desde cero. Me gusta coger cosas que nos hemos ido inventando. Entonces, yo con una idea fija... Pero eso, tío, nos va a llevar mucho tiempo y mucho dinero. Pero yo creo que merece la pena, de verdad, porque ahora ya tenemos una visión clara. Yo confío en mis developers. todo este recorrido ha hecho que confíes en vosotros, tío. Yo trust you. Tengo algo para ti. Oh my God, ¿Dónde es? Oh my God. Oh my God. O sea, este es el producto nuevo que vamos a lanzar. Esto es un unicornio. ¡Uf! Esto es un one billion, chavales. One billion. Pero este es el ejemplo, tío. Este es el claro ejemplo, totalmente. Ya conocemos nuestro mercado, hemos sacado un MVP que funciona y ahora ya nos metemos en cosas de este nivel porque podemos, porque ya tendremos una buena capacidad o tendremos métricas para conseguir esa capacidad que se llama pasta de bombios. ¡Qué maravilla! Fíjate. Yo creo que ahora... Y con su asita y todo, macho, qué maravilla. Ahora es el momento de crecer, ¿no? Ahora es el momento de abrir el grifo a saco y de meter un canuto enorme de usuarios con Growth Hacking, Marketing o a TV en lo que se nos ocurra con lo que conseguimos con lo que consigamos más usuarios. Sí, si te sobra pasta para marketing, manda un SMS al 555 con la palabra PASTA. Bueno, tío, brindemos con Agüita por este pedazo de vídeo, tío. Oye, chicos, se me ocurre una idea que es genial, tío. Creo que va a revolucionar el mercado, pero, ¿qué tengo que hacer? Growth Hacking, Marketing.